Jesús es nuestro amigo fiel Jesús es nuestro amigo fiel Conmigo siempre él está Por más que pase por luchas Sin momento de dificultad Por más que pase por luchas Sin momento de dificultad Para ganar la corona No hay que dejar de luchar Porque al fin de esta jornada El Señor nos galardonará Porque al fin de esta jornada El Señor nos galardonará Música No hay que perder la fe La confianza en este amigo fiel Porque él ha ido a preparar Un lugar para ti y para mí Porque él ha ido a preparar Un lugar para ti y para mí Allí las calles son de oro Los muros de cristal Allí descansaremos Por toda la eternidad Allí descansaremos Por toda la eternidad Música 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 Música